y hola qué tal gente y hola qué tal gente cómo están porque hablo así pues este vídeo sólo es una un pequeño promoción de cómo de qué será este canal donde subo algunos gameplays de no gameplays clips entonces hubo algunos clips de apex legends de mis mejores momentos haciendo kills y próximamente subiré más variedad no sólo se va a quedar con eso simplemente metiéndote el buscador y buscar ttv iron y suscribirte darle a la campanita como todos los youtubers lo dicen y bueno pues tan siquiera sólo apoyar al canal con un simple like o visitas porque no tengo y pues bueno creo que este es el primer vídeo que subo con mi voz pero espero que salga bien y pues sólo eso suscriban se dan a like y comparten si pueden hacer eso por favor no quiero quedarme con 8 subs y bueno hasta el próximo vídeo adiós